1948 el 7 de marzo y aquí los vamos a tener hasta el viernes 13 de marzo recibiendo a Correcaminos que bello día el 13 de marzo señor Lizama, bueno pues va a ser de fútbol cuidado eh, cuidado roja, ahí hay roja ahí hay roja aquí a la distancia te digo en un momento de quien se trata por allá le dieron un golpe al parejita López por un jugador de Zacatecas incluso ya los mismos compañeros de Venado lo están retirando al parecer fue el número 16 andamos un poquito lejos ahora si pero te confirmo en un momento bueno pues vamos a esperar por de pronto hubo una tarjeta de expulsión todo inició con un golpe decías para José Luis López aquí viene el expulsado del equipo del Zacatecas que está perdiendo 2 por 0 aquí está la repetición en esta jugada bueno es el expulsado gracias porque al más 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 va a lo a el No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.